Como todos los jueves se renueva la cartelera, son cuatro los estrenos de esta semana. Mirá cómo arrancamos. Es el primer estreno, se llama Apuesta Maestra. Es un drama basado en una historia real. Molly Bloom es una joven esquiadora que aspiraba a llegar a los Juegos Olímpicos, pero debe abandonar su carrera deportiva por una grave lesión. Después de suspender sus estudios de derecho, Molly toma un trabajo de verano que también es una nueva competencia y requiere disciplina. Tiene que organizar las partidas de póker clandestinas más importantes de Estados Unidos. El guionista de esta película fue ganador de un Oscar por la película Red Social. Maze Runner 3 es el segundo estreno de esta semana, aventura, ciencia ficción, acción también. Bien, el final de la saga de Maze Runner finalmente llegó. Thomas es líder de su grupo de habitantes prófugos en la misión final y más peligrosa que hasta el momento hayan tenido que enfrentar. Para salvar a sus amigos deberá entrar en la última ciudad, un laberinto que podría ser el más mortífero de todos. El que salga con vida va a tener las respuestas a las preguntas que los habitantes se han venido planteando desde que llegaron por primera vez al laberinto. El último traje es la opción argentina de esta semana. Es un drama escrita y dirigida por Pablo Solars y con la actuación de Miguel Ángel Solá y Martín Kirojansky. Abraham es un sastre judío de 88 años que tiene una promesa por cumplir. Al final de la Segunda Guerra Mundial un amigo lo salvó de la muerte y juró volver algún día para contarle cómo fue la vida que vivió gracias a él. Siete décadas después Abraham decide que es el momento de enfrentarse a sus miedos. El último traje es la historia de una amistad sin límites. Cuarto y último estreno es la opción para los más chicos Tadeo Jones 2. Esta película animada es Tadeo Jones viaja hasta Las Vegas para asistir a la presentación del último descubrimiento del arqueólogo Sara, el papiro que demuestra la existencia del collar de Midas, el mítico rey que convertía en oro todo lo que tocaba. ¿A quién no le gustaría tener este poder, no? El reencuentro se oscurece cuando encuentran a Sara para poder encontrar el talismán y conseguir riquezas infinitas. Tadeo junto a sus amigos tendrá que hacer uso de su ingenio para rescatar a Sara en un viaje por medio mundo donde encontrará nuevos amigos y nuevos villanos. La podés disfrutar también en formato 3D. Me queda por contarte el top semanal del ranking de las películas más vistas. Primer puesto para Coco, la gran apuesta de Disney que se quedó finalmente en el puesto número 1. Puesto número 2 para Shumanji en la selva. En tercer lugar quedó la noche del demonio, cuarto lugar para El pasajero y quinto lugar para Olé, el viaje de Ferdinand. Nosotros nos encontramos la semana que viene para conocer los nuevos estrenos.